Que suerte la mía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Gracias por ver el video